Yamit Palacio, allá en la avenida Balboa, en ese centro de noticias NTN24, noticias RCN sobre los disidentes. Mire Claudia, ocurrieron esta mañana en el hotel El Panamá, que es donde se ha desarrollado el foro de la sociedad civil. Los disidentes y los exiliados cubanos y también los disidentes y exiliados venezolanos estaban intentando participar en el foro. Desde afuera, las personas leales al régimen del presidente Castro y al régimen del presidente Maduro, pues empezaron a insultarlos y a arengar en ese momento. Y en algún momento hubo muchos insultos. La policía de Panamá, para evitar cualquier incidente, lo que hizo fue retirar a varios de los activistas. Por ejemplo, a Berta Soler, líder de las emblemáticas Damas de Blanco. También al señor Jorge Luis Pérez García, más conocido como Antunes, para que no ocurrieran más agresiones. Llevárselos un poco hacia otro sector del hotel y a otra parte de Ciudad de Panamá, para evitar que fueran agredidos. Pero esto hace parte de una serie de detenciones que han ocurrido apenas en estos dos o tres días. Y por lo cual, algunos de los dirigentes de Cuba en el exilio han decidido mejor irse. Pero veamos el resumen de esta jornada de detención. Hoy las disputas volvieron a llamar la atención del mundo cuando grupos pro-castristas y pro-chavistas se enfrentaron contra disidentes cubanos y opositores venezolanos. Precisamente horas antes del arranque del foro de la sociedad civil. Partidarios y detractores del régimen de los Castro en Cuba y del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela empezaron con gritos y terminaron con empujones en el hotel donde se celebraba el foro. La presencia de Raúl Castro en el evento ya había provocado el primer incidente hace dos días que llevó a los puños a un grupo de disidentes cubanos y pro-castristas que se encontraban en el parque Belisario Porras. Cuando los opositores se disponían a realizar una ofrenda al busto de José Martí empezó el enfrentamiento. Me voy con el dolor de los golpes, con el dolor de ver a mi esposa golpeada. Fuimos brutalmente y violentamente golpeados, empujados, atacados, pateados. Las riñas son una muestra del grado de tensión que se concentra en el evento. Justamente para hablar de este tema, de las tensiones que ha habido en los últimos días y de las agresiones por parte de hermanos entre sí cubanos, es decir, personas con nacionales. Quiero saludar a esta hora a don Elizardo Sánchez, quien es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación de Cuba. Don Elizardo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Quiero preguntarle, ¿este tipo de agresiones y de tensiones eran esperables, es decir, eran previsibles? No, realmente no esperábamos tanta crispación del lado de los militantes castristas y chavistas que pusieron la nota negativa. Bueno, un encuentro de sociedad civil que marchaba muy bien. Pero esto indica que ellos no están preparados para la convivencia civilizada y creo que tanto en el caso de Venezuela como en el caso de Cuba debemos estar preparados para lo peor en un futuro a corto plazo. En el caso de Cuba en particular, ¿usted cree que la actitud que asumieron algunos de los líderes de derechos humanos de irse? Que hoy, por ejemplo, se fue alguna de las líderes de Hermanos al Rescate, una ONG que lucha por los derechos de los inmigrantes cubanos en Estados Unidos. ¿Esa actitud de irse es una actitud valiente o es al contrario una actitud de resignación? Bueno, pero no es una actitud representativa. La gran mayoría permanecimos allí. Y, por ejemplo, el grupo representante de la familia Castro, que es la que gobierna en Cuba, hay que hablar en esos términos, de una familia, así como los pro-chavistas, trataron de imponer una declaración que no fue aprobada al final. Y no se aprobó gracias al apoyo de muchas delegaciones de América Latina. Es decir, que ellos están bastante aislados. Lo que sucede es que, tanto los representantes de los Castro como de los Chávez, o de Chávez, Maduro, pues no dominan el lenguaje de la sociedad civil. Hablan en términos demasiado ideológicos, con una carga política muy marcada. Y eso los hace impresentables ante la comunidad interamericana. ¿Va a ser fácil reconciliar? Usted, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación. ¿Va a ser fácil reconciliar a los cubanos entre sí, una vez se normalicen las regiones con Estados Unidos? No veo una relación entre una cosa y otra. El tema con Estados Unidos es un factor, digamos, de orden geopolítico. Se lo pregunto porque buena parte de esa agitación viene de los cubanos en el exilio. Pues no. Creo que los cubanos en el exilio, en su mayoría, mostraron la misma serenidad que nosotros, que vivimos dentro de Cuba. No va a haber un impacto al interior de Cuba. En términos de política interna, la situación va a seguir siendo igualmente negativa. Porque el gobierno se niega a hacer la reforma democrática que necesita Cuba. Y esto pudiera extender el dominio totalitario en Cuba aún durante varios años. Y quiero hacerle una pregunta final. Eso que ha ocurrido en las últimas 24 horas, esas llamadas, esos acercamientos de cancilleres, esos anuncios de una reunión, ¿realmente van en la dirección correcta? Bueno, es algo que nos parece positivo que los gobiernos se comuniquen y no que se hagan la guerra. Pero una cosa es las relaciones políticas externas del gobierno de Cuba y otra cosa es su relación represiva respecto del pueblo de la isla. A la larga tendremos que pasar a un proceso de reconciliación nacional. No será ahora mismo, pero no habrá un gobierno como el de la familia de los Castro por otros 56 años, afortunadamente. Don Elizardo Sánchez, me alegra saludarlo. Gracias por compartir estos momentos. Gracias a usted y a los televidentes. Muy bien, Claudia, una de las voces más autorizadas de los líderes de derechos humanos en Cuba, Santiago, para más señas, analizando este anuncio tan importante de las reuniones que se producirán en las próximas horas entre el presidente Obama y el presidente Castro. Gracias. 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 Gracias.